¿Qué es lo que se ha convertido en un perro de comunicación con mi perro? Bueno, yo empecé, bueno, cuando me fui de casa me independicé, cogí un perro, que lo quería desde pequeñito, y al principio pues bueno, lo como una persona de a pie, no tenía ninguna experiencia y tal, y a base de ver el fallo de comunicación con mi perro y tal, pues me empecé a buscar formaciones y tal. Estuve con una empresa que me fue bien al nivel de comunicación con mi perro y tal, pero me seguía faltando cosas que no acababa de comprender y tal, y seguí buscando, hasta que encontré la formación donde estoy ahora, en Tacola. Bueno, vine a un seminario, porque me lo recomendaron y vine a ver cómo era y tal, y me gustó mucho el planteamiento, vi que los conocimientos y las maneras de tratar a los perros y tal, se adecuaban con lo que yo tenía la idea de hacer, y me quise apuntar a todo el curso entero, digamos. ¿Qué te ha parecido el enfoque acerca de la comunicación canina que ofrecemos en este curso? Pues muy bien, me ha parecido que de no saber nada, la sensación que tenía, ahora saber muchísimo más. Sigo teniendo dudas quizá, porque es un mundo muy amplio, hay muchos perros y hay muchas cosas distintas, pero he aprendido muchísimo. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador en el curso? Más revelador. Bueno, pues quizá muchas leyendas urbanas, o cosas que se dicen por ahí, que escuchas mucho, de cuando un perro mueve la cola, que eran todas unas verdades muy absolutas, y aquí me he dado cuenta que hay muchos dependes, que hay muchas situaciones, depende de muchas cosas, y eso para mí ha sido muy revelador. Tras haber realizado este curso, ¿crees que es posible una modificación de conducta desde una forma respetuosa, amable y con comprensión hacia el perro? Sí, después de ver, además, habiendo visto resultados en este mismo curso ya, yo estoy totalmente de acuerdo con el sistema y que se puede hacer. ¿Y te ha valido la pena? ¿Recomendarías o volverías a hacer este curso? Sí, de hecho ya lo he recomendado a varias personas y sí, lo volvería a hacer. Gracias.